Buenas tardes, salvo a televidentes, la comunidad del sector del Clif ha manifestado su inconformismo frente a las basuras que se encuentran represadas a las afueras del sector, indicando que se sienten afectados por los malos olores y que desde hace días la empresa recolectora de basura no ha pasado a recoger estos residuos. Trambu, usted tiene más de 15 días que no pasa a recoger esa basura que está ahí. La gente pasa estrellando que tiene que bajarse del andén y para pisar la carretera, para cruzar. Si están viendo cómo está el andén lleno de basura, todos los turistas que pasan diagonalmente a este sector tienen que pasar con los narices tapados por la cantidad de basura, el olor que tiene y parece que no hay solución en transporte. Las buses deben pasar más de seguido con los camiones vacíos y aspirar toda esa cuestión que está tirada acá, que es basura. Tele Islas News ha intentado comunicarse con la empresa recolectora de basura del departamento, pero hasta el momento no hemos recibido respuestas. Tele Islas abre sus micrófonos a la empresa departamental para que se pronuncie sobre este hecho, a los cuales la comunidad se viene aquejando. Por otro lado, la comunidad del sector del Clif también se queja por los rebosamientos que se vienen presentando en el sector de aguas residuales. Esta es toda la información que se registra desde este punto de la isla. Salva, continúe con mucha más información en estudio. Salva, continúe con mucha más información en el sector de aguas residuales.